Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por este privilegio que nos concedes, el estar reunidos en este lugar, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la alabanza, Padre, en esta tarde, agradecemos que estemos aquí como familia, como remanente, como pueblo santo tuyo, bajo la cobertura, Señor, de este techo, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado a este lugar en esta tarde, desde ya consagramos y bendecimos la palabra, Señor, que ya es bendecida de parte tuya para con nosotros, para que nuestros sentidos estén alertas, Señor, y podamos tomar para nosotros mismos tu consejo, tu palabra, eterno Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos los ancianos, los jóvenes, los niños que se encuentran en este lugar, en el santo y poderoso nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, tomen asiento en esta tarde, hermanos, gloria a Dios, Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno, hoy es un día en el cual estamos compartiendo, como usted ya sabe, con jóvenes y niños, así que estaremos, hay un dicho que dice que de 100 años para abajo todos somos jóvenes, así que sintámonos jóvenes, hermano Efraín, hermano Mario, hermano Mario, hermano Mario, hermano Mario está joven, vamos a sentirnos acá bendecidos con estos jóvenes, con los niños, pensamos, ya estamos planificando en la gracia del Señor, poder tener como unas dos salidas con estos muchachos en este año, primeramente el Señor, amén, ya por ahí, por mayo, julio, por ahí así, después que salgan de la escuela, estaremos saliendo, creo que aún hasta el exterior, primeramente Dios, vamos a salir, vamos a hacer dos viajes, de verdad, ya estamos planificando dos viajes con estos muchachos, así que sigamos trabajando, hay mucho que trabajar, ya se están haciendo actividades los días domingos, sigamos trabajando para que ese fondo vaya creciendo, vaya desarrollándose, así como también, animándonos los unos para con los otros, para que podamos también, a través de la juventud, poder alcanzar a otros jóvenes en esta ciudad, como dijo mi esposa, amén, el joven se le hace más fácil alcanzar al joven, amén, el anciano pues como que está más compatible con el otro anciano, el compañero de trabajo, ahí con su compañero de trabajo, es muy importante hacer la obra evangelística, sería imposible, sería imposible quizás, que pasen 365 días del año, y que no haya ningún fruto de cada uno de nosotros, sería casi imposible, 365 días del año, ahorita llevamos creo que el día 21, nos faltan más de 300 días, así que tratemos la manera de ganarnos aunque sea, uno para el Señor, imagínense, aunque sea uno para el Señor, no, es más feo que aparezca cero en todo el año, aunque sea uno, pues ya es uno, amén, así que sigamos trabajando para la gloria y para la honra del Señor, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en esta tarde, vamos a comenzar con un verso en Eclesiastes capítulo 11, verso 9, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, traía unas diapositivas, pero al final de cuentas vine un poco tarde, para andar haciendo algunas diligencias, ya no las pude poner, no porque me hubiera gustado proyectarlas ahí, pero no alcancé, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, cuando usted lo tenga, me responde un amén, dice la palabra del Señor así, honrando a nuestro Dios Todopoderoso, alégrate joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios, te juzgará Dios, tomen asiento. Ser joven no es fácil, ¿verdad que no? Porque nosotros también fuimos jóvenes, ¿cómo fue usted cuando tenía como 15 años? Ay, aquella mamá siguiendo al hijo ahí, no fue fácil, yo pasé también por los 15 años, por los 17 años, y no fue fácil, ¿verdad que no? No sé si usted se recuerda, pero hay jóvenes, o aún en el tiempo de hoy, hay jóvenes que se les hace más fácil hasta cierto punto, ¿por qué? Influye mucho en la educación, en este caso espiritual, que esa persona tenga, en el acercamiento, en la intimidad que ese joven tenga con el Señor. Un joven que se mantenga relacionándose con el Señor, viviendo de acuerdo a su palabra, va a ser un joven que se va a evitar muchos dolores de cabeza, en los tiempos postreros. Eclesiastes dice, ok, tienes, dice, open, tienes abierto, dice, en este caso, para que te alegres, para que tomes placer, para que andes en los caminos de tu corazón, para que andes, dice, en lo que tus ojos quieran ver, dice, míralo si tú quieres, dice, y mire lo que dice Eclesiastes, lo puedes hacer, dice Eclesiastes, pero eso sí dice, que de todas esas cosas que tú hagas, un día, te vas a presentar, delante del Señor, y te va a ser juzgado, lo que un día hiciste. O sea que, podemos entender, que nuestros jóvenes hoy, en la vida espiritual, acá como iglesia, y en todas las edades, siempre ha habido una lucha, donde nuestros jóvenes ven, jóvenes en el mundo, que viven una vida deliberada, amén, una vida deliberada, donde no hay ningún obstáculo, en este caso, que se ponga en ellos, para, para vivir como ellos quieren, y dicen, bueno, pero porque él sí, y porque yo no, allí donde está, la vida espiritual de un buen cristiano. Esa gente que anda en el mundo, un día, un día, no esperan en el Señor que no, que se arrepientan antes, verdad, lógicamente, porque ese es el propósito de Dios, que esos jóvenes también vengan al Señor. Pero esas personas, hermanos jóvenes que están acá, pasan situaciones duras en la vida. Póngase un ejemplo acá. Hay millones, de millones, de millones, en esta nación, de jovencitos hoy, infectados con el VIH-Sida. Hoy voy a meter un poquito, espero que no hayan traído ahí, piedras o tomates o algo alguno. Porque voy a hablar del famoso Snapchat. Voy a hablar un poquito de eso. Que está matando a muchos jóvenes en el día de hoy. Digo está matando, porque los mantiene como zombies. Yo sé que aquí no hay ninguno, y gloria a Dios por él. Yo sé que aquí no hay ninguno. Y si hay alguno, pues Dios le va a hablar ahora. Amén. Dice entonces, alégrate joven en tu juventud. Vamos a ver un ejemplo. Esta palabra es muy importante. No la voy a leer para que vayamos avanzando. El ejemplo del rey Josías. Miren esa palabra, es muy importante. El ejemplo del rey Josías. Dice la Escritura, yo se lo leo acá. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años. Oiga. ¿Cuántos años tenía Josías? Hermanos, ocho años tenía Josías cuando él comenzó a reinar en Jerusalén. Y reinó treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adahía de Bosca. E hizo los rectos ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre. Mire, sin apartarse a la derecha, ni a la izquierda. De jóvenes que están acá y niños que también están acá. Este hombre llamado Josías comenzó viviendo una vida en el Señor de ocho años. Ahí donde usted tiene su hijo, su joven, a la par, hermano, usted tiene un gran potencial en la mano del Señor. Pero, ¿sabe por qué el enemigo también persigue a los jóvenes? Porque sabe que también los jóvenes son un potencial para él. Si los jóvenes se dejan atrapar. En ambos, en ambos reinos, en el reino de las tinieblas como en el reino de la luz, los jóvenes tienen un potencial grande para servir. Pero, lógicamente, la sabiduría de un buen joven prefería, en este caso, o prefiere, por así decirlo, servir al reino de Jesucristo antes que servir al reino de las tinieblas. Muchos de los que estamos hoy acá de cuarenta años, ya cuarentones como le llaman, muchos fuimos como unos trompitos bailarines en nuestros tiempos pasados, en nuestros países. Aquí habemos gente que quizás vivió una vida desenfrenada cuando era joven. Pero, ¿usted quisiera que su hijo viviera lo mismo que usted vivió? No, ¿qué dicen los jóvenes a veces en este tiempo? Es que tú como ya estás viejo, ya estás canocito, deja que yo disfrute mi propia vida, ¿verdad que sí? ¿A quién no ha pasado eso? Y uno lo que hace es que, que uno no quiere que ellos pasen por la situación, en este caso, que uno pasó. Por los dolores de cabeza, por los quebrantos que uno pasó en la vida. Pero después, los jóvenes dicen, tenía razón mi viejito. Pero ya muchas veces, es demasiado tarde. Josías dice, esta palabra, mire, que lindo este hombre. De ocho años, sin apartarse a la derecha y sin apartarse a la izquierda. Lea conmigo, segunda de crónica 26.3. Aquí me voy a tener un momento. Segundo libro de crónica, capítulo 26, verso 3. ¿De cuántos años era Josías cuando comenzó a reinar? Por ocho años. Era de ocho años. Ahora vamos a entrar en una edad diferente. Segunda de crónica 26.3. Dice así, de dieciséis años, mire, ocho, ahora van dieciséis. De dieciséis años era Josías. Este ya no es Josías, no, que es Josías. Cuando comenzó a reinar y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Macías, su padre. Y persistió, diga conmigo, persistió. Persistió. En buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿cuál fue la recompensa? En el próspero. En el próspero. Este hombre llamado Josías, dice la Sagrada Escritura, que comenzó de dieciséis años a buscar al Señor. Reinó muchos años en Jerusalén. Pero había un ejemplo en este caso que él había tomado de su padre. Padre que estamos acá en esta tarde, madre que está acá. Demos ejemplo a nuestros hijos. Demos ejemplo a nuestros hijos de cómo tiene que ser el carácter, por así decirlo, de un buen cristiano. Demos nosotros el ejemplo a nuestros hijos para leer las Sagradas Escrituras. Demos ejemplo a nuestros hijos de una, por así decirlo, de una disciplina de oración. Del comportamiento en nuestro hogar, como también fuera de nuestro hogar. Eso es muy importante. El ejemplo que nosotros como padres le demos en este caso a nuestros hijos también. Porque hay hijos que tienen un mal concepto, un mal ejemplo de sus padres. Y eso muchas veces afecta. Aunque no es una excusa, pero sí afecta. Pero me quiero detener en el verso 5. Y persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos de los jóvenes que están acá les han hecho burla por ser cristianos en su escuela? Bueno, los que saben que son cristianos. ¿Quiénes de los jóvenes que están acá, sus compañeros de estudio, saben que son cristianos ustedes? ¿Sí? Gloria a Dios por esas manos. Gloria a Dios. Les felicito. Les felicito. ¿Han tenido alguna vez algún inconveniente por decir que son cristianos? ¿Alguien se ha burlado de ustedes o algo por el estilo? Nunca. ¿Nunca? ¿Pero se puede ver la diferencia? ¿Cómo ustedes ven a los jóvenes en las escuelas? ¿Verdad que uno se queda con la boca abierta? Y uno dice, ¡Wow! ¿Qué está pasando con los jóvenes? Dice la Escritura acá, mire. Dice, ¡Y persistió en buscar a Dios! Hermano, para seguir al Señor se necesita una persistencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Y yo le hago una pregunta hoy a usted. Joven que está acá. ¿Cómo usted actúa? ¿O cómo usted se siente cuando usted tiene en sus manos una tablet, una computadora? A las 12, a la 1 de la madrugada. Esa es una pregunta muy importante. ¿Los ataques, sabe en qué área el enemigo trabaja más con los jóvenes? En el área de la mente. La mente es un área, es un campo donde el enemigo muchas veces intenta, o de hecho los tira, tira los dardos. ¿Cómo actúa? ¿O qué? O cómo me hubiera dicho, enfrenta a ese joven, esa lucha que puede estar teniendo con el arma nuclear que el diablo ha tirado contra los jóvenes, en este caso, con las redes sociales. Muchas veces queremos estar conectados con todos, pero nos desconectamos de nuestra propia familia muchas veces. Muchas veces queremos estar conectados con todos, pero no nos conectamos con el Señor. Y ese es un peligro grande, tanto para los jóvenes, como también para los adultos. Dice la Escritura, este hombre persistió en buscar a Dios, y como este hombre llamado Usías persistió en buscar a Dios, Dios le dio algo. Diga conmigo, dones. ¿Cuántos jóvenes quieren dones de acá? Pues todos queremos dones, ¿verdad que sí? Pero para que los dones comiencen funcionando en nosotros, tenemos que ser persistentes para buscar el rostro del Señor en todo momento. Tenemos que persistir. Hay momentos donde quizás el joven se va a sentir un poco desanimado, pero recuérdate, joven, de dónde el Señor te pudo haber sacado, o de dónde el Señor te ha librado, para que tú estés en este lugar, en esta tarde. Porque ahora los jóvenes, usted lo ve. Yo he visto jóvenes ahora en el mundo, wow, qué terrible eso, de verdad. Ya uno no sabe si son personas o son extraterrestres. A veces yo me voy para, cuando salimos a comprar a veces acá, y señor, ya uno ya no sabe. Y ahí, se queda uno impactado de ver cómo el ser humano se está transformando su propio cuerpo. Ya no sabe uno si, señor, si hay algún platillo volador a algún lado ahí del parqueo. Y nuestros jóvenes están siendo atacados por esa moda que hay en el siglo XXI, en este tiempo. ¿Es fácil para ellos? No es fácil para ellos. Les digo porque nosotros también pasamos por la edad de ellos. Yo también fui joven, por supuesto. Y están luchando. Pero vamos a ver que el Señor les da armas para pelear la buena batalla de la fe. Los dones que el Señor les da. Y aparte de eso, el buscar al Señor siempre va a traer prosperidad. Y esa es una palabra muy importante. La gente y los jóvenes del mundo, jóvenes que están acá, muy importantes, les van a hacer burla a ustedes porque ustedes no hacen lo que ellos hacen. O porque ustedes no practican lo que ellos practican. Muchos les van a decir, tú eres de papi y mami. Tú eres esto, tú eres de esto, otro. No te dejan hacer esto, no te dejan hacer esto, otro. Pero mire usted la vida de esa persona cuando ya tenga unos 25, unos 30 años. A ver cuál va a ser la diferencia de usted con ella. Ahí va a decir usted, tenía razón. La palabra tiene razón. Valió la pena cuidarte. ¿A mí? Ahí es donde uno ve la gran diferencia. De qué es mejor, servir a Dios o no servirle. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8. Manténgase atento a la palabra del Señor. Seremos bastante breves para este consejo de la palabra. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice así. Hermanos, ¿será fácil obedecer a un padre que no da un buen ejemplo? No es fácil. Oye, bien, ¿qué le digo? ¿Será fácil obedecer la instrucción de un padre que no da un buen ejemplo? No es fácil. Pero, ¿a qué tipo de padre se está diciendo Dios que nosotros honremos? Lógicamente, ¿verdad? Si un padre le está diciendo, ven hijo, tomémonos la mitad de cerveza cada uno acá, lógicamente, pues no le está diciendo Dios que obedezca a eso. No vaya malinterpretado. Ese tipo de consejos, pues lógicamente no hay que obedecerlo. Uno también tiene que ser sabio para saber qué tipo de situaciones el padre o la madre le está, en este caso, solicitando. Pero cuando nuestros padres nos dan un consejo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, es porque ellos saben que es lo mejor. Ahora dice la Escritura, y la Escritura misma lo profetizó, que los hijos no están obedeciendo a la mayoría de sus padres. Hijo o hija, ¿será que te conviene ese muchacho? Sí, mamá, a mí me gusta. Con el tiempo vienen las situaciones duras. Con el tiempo vienen los conflictos. Con el tiempo vienen los años. Y no es fácil. Porque hay una relación para toda la vida. Joven que tú estás acá, quizás de los 10 a los 17 años aproximadamente, cuídense. Cuiden su mente, cuiden sus ojos, cuiden su corazón, cuiden todo su ser. Porque tienen un tesoro en las manos del Señor. Pero esta palabra es muy importante. Mire, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Los van a intentar engañar, sí los van a intentar engañar. Óyeme lo que les digo, sí los van a intentar engañar. Pero no, no abracen en este caso el consejo que el mundo le da. Y me voy a enfocar mucho en esa palabra para que quede repitiendo ese sitio del tiempo en su corazón. No se deje engañar por la influencia que el enemigo está poniendo. No, usando muchos métodos, no lo deje. Cierre cualquier puerta y Dios lo va a honrar a usted también. Amén. Un aplauso al Señor en este tarde. Dios es bueno. La dirección de nuestros padres siempre va a ser para nuestro bienestar. Eso es muy importante. Ya cuando uno llega a los 40 dice, mejor le hubiera hecho caso a mi padre. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Simplemente ya no tiene ningún efecto. Solo recuerdos. Usted está en una etapa muy importante en la vida. ¿Amén? Dice la Escritura, Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ha oído usted este dicho? Si tu corazón te dice que lo hagas, hazlo. ¿Ha oído ese dicho? O otra gente lo dice, déjate guiar por tu corazón. Hermanos, el corazón, aun el que usted tiene y el que yo tengo, nosotros mismos no lo conocemos. El corazón es tan engañoso, pero tan engañoso es el corazón, que de usted mismo se lo conoce, de yo mismo lo conoce. Solamente el Señor lo conoce. Jóvenes que están acá, no se dejen engañar. Yo siempre le hablo a muchas personas de los famosos sleepovers que en esta nación hace. En esos famosos sleepovers respeto las familias que son honestas, pero hay familias que son aprovechadoras nada más en esos sleepovers. Hay familias que son honestas y mi respeto es para ellos, pero no le podemos confiar a un hijo al lobo. No se lo podemos confiar, porque cuando se lo confiamos, ese hijo o esa hija puede salir afectado en cualquier área de la vida. Hay muchas historias en esta nación de situaciones que muchas veces han pasado y ahí están. Hay consecuencias en muchas ocasiones. Y usted sabe de lo que le estoy hablando, si usted ha oído esta palabra, en este caso de las visitas en la noche para dormir, etc. No es sano en muchas ocasiones. Hay familias, vuelvo a repetir, sanas en la mente, en la fe en el Señor, pero gloria a Dios por ellos. Pero no todo es así. Joven, imagínese a un joven que le diga, mira jovencita, eres mi amiga, venga acá vamos a ver una movie a las 12 de la noche. Alguien podría decir, no, pero yo tengo una intimidad con el Señor, no voy a caer, no se confíe. El corazón es engañoso. Y eso va para nosotros de grandes también. El corazón es engañoso. Por eso dice el Señor, fíjate de Jehová. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Vamos a avanzar. Dice Romano capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy importante esa palabra. Jóvenes con una mente, en este caso, renovada. Renovemos nuestra mente. Hermanos, renovemos nuestra mente por medio de la palabra del Señor. Señor, joven, ahora te hablo a ti. ¿Qué haces tú con el tiempo después de la escuela? A veces esos televisores pasan hasta calientitos en la tarde. ¿Verdad que sí? Caliente, 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 caliente. Cuatro o cinco horas de televisión. Dependiendo qué tipo de programa, programas también. Pero aún si fuera un programa sano, ya unas dos, tres, cuatro horas ya no es sano. Ya no es nada sano. O los deditos, ¿ha visto usted? Que hasta fuego casi echan esas yemitas. Yo creo que mucha gente hasta las huellas perdieron ya. Tanto textil. Aunque hoy estaban anunciando un instrumento para hacer ejercicio también con el dedo. Pero no funcionan. Quienes tener mucho cuidado con esas situaciones. Todo lo exagerado siempre es nocivo para la vida física como para la vida espiritual de una persona. En este caso, los jóvenes. Renovemos nuestra mente. Hermanos, todo lo que el mundo nos ofrece no es bueno. Oigan bien, todo lo que el mundo nos ofrece siempre quiere acaparar el tiempo que le pertenece a nuestro Dios y a nuestra familia. Siempre. Cualquier forma, cualquier método que el mundo en este caso traiga, siempre casi va a ser nocivo para la vida de un buen cristiano. Eso es muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino que renueva, dice tu mente, renueva tu entendimiento. Yo conozco de los ataques mentales. No es fácil estar siendo atacado por los ataques mentales. Pero en el nombre del Señor hay victoria. ¿Amén? Hay victoria en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Diga conmigo, maquinación. Esta palabra es muy importante. El apóstol Pablo habla acerca de las maquinaciones del enemigo. Les voy a dar una breve definición de la palabra maquinación. Miren lo que dice. Es un plan elaborado y oculto para actuar en contra de una persona. Oigan, maquinación. Es un plan elaborado y oculto para actuar en contra de una persona. Jovencitas que están acá, hombres y mujeres, déjeme decirles, Dios tiene un propósito para ustedes. Y el propósito que Dios tiene para ustedes, ¿cómo es? Es bueno. Pero les digo esta observación, y es muy importante, yo sé que ustedes lo saben, el diablo también les lleva hambre por usar esa palabra. El enemigo también les está tirando lazos, les está poniendo trampas, de diferente tipo. ¿Y saben cómo va esa trampa? Esa trampa va escondida. Esa trampa, lógicamente, es una trampa, siempre está oculta. No le va a decir, mira, aquí está una trampa. No, se lo va a presentar como algo bueno. Y cuando esa persona, sin el temor de Dios, lo toma, ahí queda atrapada en esa trampa maligna del enemigo. El enemigo puede usar cualquier clase de maquinación en contra de un joven, o aún de una persona mayor. Por eso dice la Escritura, que nosotros encomendemos todo el tiempo nuestras vidas al Señor, para que seamos libertados de cualquier maquinación, de cualquier trampa del enemigo. ¿Amén? Pero oiga bien, aún aquel joven que haya caído en alguna trampa, puede ser libertado. Jesucristo nos da poder para ser libertados en su nombre. ¿Amén? Porque también hay gente que ya pudo haber sido atrapada en alguna área de la vida. Y quiero leer Isaías, capítulo 3, verso 9. Voy a avanzar más. Isaías, capítulo 3, verso 9. Y esto es serio, de verdad. Hace poco estuve visitando a una familia yo. Siempre he estado pendiente de ellos, pero nunca he querido nada con el Señor. Salieron los dos jóvenes, creo que andan una edad entre 13 y 15 años, más o menos. Hermanos, salieron con un rostro esos jóvenes que parecían muertos. Y le digo yo al papá, ¿y qué tienen sus hijos? Los veo bien diferentes yo. Y él con una sonrisa, como que le interesó poco, me dice, es que esto solo me... Ahora que hace como un año me dijo, puso el internet, ya no salen ni a comer, me dijo. Hasta la comida se llevaban para el cuarto. Hermanos, estaban esos jóvenes con un rostro, con un rostro, que estaban vivos solo porque estaban respirando. Pero una vida tan apagada, tan apagada, pero tan apagada, que los rostros de muchos jóvenes a veces, aún adultos, a veces están así. Miren lo que dice Isaías, capítulo 3, verso 9. Isaías 3, 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma, oiga bien, como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan, hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y aquí me voy a meter en un tema un poquito más profundo. Porque ya entré al tema de las aplicaciones, redes sociales, etcétera, etcétera. Hay jóvenes, oiga bien la palabra, que están publicando sus mismos pecados por aplicaciones o por redes sociales. ¿Sabe qué? Hasta dónde están llegando los jóvenes. Le voy a decir de acá. Yo sé que de aquí no hay ninguno. Y gloria a Dios por estos jóvenes. Denle un aplauso, Señor, por estos jóvenes. Ahora está existiendo mucho las personas jóvenes que se están fotografiando sus partes íntimas y las están enviando a otro tipo de personas. Miren qué terrible, hasta dónde me llega. Es un caso, hermanos, no. ¿Y sabe qué es lo más terrible? A veces nosotros como padres ni siquiera sabemos a veces. Lógicamente no estamos con ellos las 24 horas del día. De repente nos damos cuenta por ahí o se da cuenta a alguien. eso es alarmante. ¿Sabe cómo se le llama eso? Pordografía. ¿Cómo está esa mente ya de ese jovencito, de esa jovencita? Yo sé que aquí no hay ningún. Pero en el mundo hay muchos. Pero aún si hubiera alguien acá, es necesario ponerse a cuenta con el Señor. Porque esa mente está siendo guiada por el enemigo. Y si comenzó así, el siguiente paso va a ser peor. Jóvenes que incitan a las jovencitas a que les envíen fotos, videos, etcétera, etcétera. Ese es un plan totalmente diabólico. Tal vez aquí quizás nadie lo ha escuchado, qué sé yo, o usted se relaciona con lo que estoy hablando, no sé. Pero es lo que está existiendo hoy a nivel mundial. Usted tenga cuidado también con sus niños. Hermano, un niño de ocho años no necesita teléfono. Un niño de ocho años, ¿sabes? Es como un iPhone. ¿Cuál ha necesitado el día, hermano? ¿El cual? X. ¿X qué? ¿Así es bien? Sí. Un día tendré todo eso el primer día. De ocho años, hermano. Uno como padre también tiene que ser sabio con sus hijos. De ocho años, a veces, un teléfono celular. Qué sé yo, o si lo tiene, pues, qué sé yo, cuando lo manda a algún lugar, a la escuela, para llamarle, ya ves que uno de repente tiene algunas necesidades, pero no para que esté con el teléfono a las diez, once, doce de la noche ahí. Uno tiene que ser sabio también. Muy sabio en esa área. Porque el enemigo no duerme, recuérdese. Muchas veces nosotros somos los que nos dormimos. El enemigo no duerme y el enemigo no tira simplemente a herir. Él tira a matar. Él tira a matar, a destruir. Por ejemplo, imagina esos famosos que le llaman, que le llaman, este, strip. Strip, algo así. Strip. ¡Wow! Hay gente que se truena en los brazos. Bueno, me voy a fotografiar ahora el callo que tengo aquí, se lo voy a mandar a todos allá. Hermano, voy a fotografiar mi comida. Ay, mira, este animalito tengo acá. Voy a fotografiar mi comida acá y se la voy a mandar. Hermano, que esa mentalidad que muchos están teniendo hoy dijeran, ay, le voy a mandar Génesis 3.16 a mis 100 amigos que tengo. ¡Ay, gloria a Dios por ello! ¡Uh! ¡Qué bueno sería eso! Ay, les voy a mandar este texto bíblico a todos mis amigos. ¡Ijí! Pero imagínense, parte de su cuerpo, comida, qué sé yo, cualquier cosa, y ahí andan desesperados en la mañana. Bueno, ¿qué voy a mandar ahora? ¿Qué voy a mandar ahora? ¡Ijí! Hermano, yo cuando comencé profundizando en eso, en lo que estábamos investigando, ¡Wow! No se me quedé. Dije yo, ¡Ay, señor! Se están muriendo los jóvenes y no nos hemos dado cuenta. Aún el pueblo donde venimos nosotros que es pequeño está pasando eso. No digamos en las ciudades más grandes. Cuidémonos. Dios quiere mandar el street, mande textos bíblicos. ¿Ven? Mande textos bíblicos. Dios va a obrar a través de ello. Porque, oiga bien, los medios sociales no es en sí que sean satanizados. Si usted los usa para algo bueno, Dios puede usar de bendición ese medio. Amén. Por supuesto, Dios puede usarlo de bendición, pero también el enemigo lo puede usar también de maldición. De nosotros depende qué nosotros queremos hacer. Amén. Así que cuidado con ese caño. gloria a Dios. El Señor nos ama. Yo, personalmente hablando, un tiempo atrás, cuando estaba pequeñito, contento cuando me dieron una vez un videojueguito así, esos que eran de esos chiquititos. Me lo acabé. Estaba hablando de unos 10 años, pero eran de unos que solo eran bulla nada más, más era hoy no, hermanos. Hoy hay gente que se encierra en su cuarto a ver de esos juegos que ni siquiera el nombre sé yo. Nunca tuve uno. Y pasan a veces hasta 4, 6 horas encerrados jugando sus videojuegos. Y a veces pasa hasta eso hasta en gente ya casada, hermano. Tal vez la esposa y, ay, mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? Ya casi terminando este videojuego, pero ahí viene el otro ya. Mi amor, salimos. No, es que está interesante el juego. O los jóvenes, aún hasta los viejitos de repente, ¿oh? De verdad, pasa. Todo crea adicción. Hermanos, todo crea adicción. Pero, qué lindo fue, hermano, ¿qué pasó? Me llamó, sí, hermano, estoy ocupado, fíjate que estoy leyendo la Biblia. Oh, hermano, le cuelgo rápido y siga leyendo, varón de Dios, siga leyendo. Siga leyendo, joven, siga leyendo. Eso es muy importante. Deleitémonos en el Señor. Él hará grandes cosas para que nosotros, sí, nosotros también nos dejamos usar. Segunda de Timoteo 2, 22, dice la Escritura, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Diga conmigo en voz alta, justicia, justicia, fe, amor, paz. Pero hay algo, eso el Señor nos manda, que nosotros lo hagamos. Pero hay algo que el joven y el adulto tienen que huir de las pasiones juveniles. De las pasiones juveniles. Nosotros necesitamos no enfrentarlos, sino que huir de ahí como huyó José. ¿Amén? Huir de esa situación que quizás está siendo un poco nociva. Huir de ahí. Y Dios nos dará la victoria total en esa área. Hay cosas que no las vamos a enfrentar. hay cosas que necesitamos, mire, huir. Por ejemplo, una mala amistad. Una mala amistad huye de esa mala amistad. No la abrace, huye de esa mala amistad. Porque si usted la abraza, va a llegar a ser lo que esa persona muchas veces es. Eso es sabio. Y termino con esta, con esta diapositiva. Dice 2 perdón, 1 Timoteo capítulo 4 verso 12. Es muy importante esa palabra 4 12. Joven que tú estás aquí en esta tarde, déjame decirte que el Señor te ama. Amén. Mire lo que dice la Escritura. Ninguno tenga en poco tu juventud. Jovencita que estás acá, joven, adulto, mayor, etc. Mire lo que dice la Escritura. Ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo. Óyeme la palabra. Si no sé ejemplo de los creyentes en la palabra conducta amor espíritu fe y pureza. ¿Está fácil hermano? ¿Se puede? Sí se puede. Miren las características que pone en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. No aquí. No aquí en este lugar. Pero a mí me ha tocado que veces decirle a un joven mira, muévete para este lugar. Hermano, y a veces me han hecho una cara que por poquito y me pegan. Así como no va yendo aquí. Todavía le hacen así, ¿ves? Yo se lo digo, ay Señor. Y un rostro, pero, ay. Yo digo, Señor, nuestro jovencito. hay jóvenes que por poquito y le pegan a sus padres o a sus líderes en las iglesias. Por poquito. Pero el Señor nos llama a que nosotros tengamos una buena conducta, no solamente aquí en el templo, sino en nuestros hogares, en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo, qué sé yo. miren las características en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. A nosotros no nos es permitido todo lo que al mundo le es permitido. El mundo le es permitido todo, pero su final lógicamente es destrucción. A nosotros vamos por un camino angosto, pero nuestro final como jóvenes o como adultos es glorioso también en Cristo Jesús. es glorioso. Usted va a ver la diferencia lo que es mantenerse consagrado para el Señor o no mantenerse consagrado para el Señor. Usted va a ver la diferencia muy pronto. Amén. Y termino con este verso 2 Timoteo 1.7 Dice la Escritura así Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio y dominio Hermanos tengamos dominio propio y esto va para nosotros también como adultos tengamos dominio propio. Jóvenes tengamos dominio propio en el Señor. El dominio propio lógicamente recuérdese quién es el mayor lo que el enemigo usa en este caso para atentarnos. nosotros mismos la carne los deseos engañosos pero el Señor no nos ha dado un espíritu simplemente para llegar a caer sino diga conmigo poder amor y dominio propio. Eso es lo que nosotros tenemos en el Señor. Usilla fue un hombre joven y hay muchos ejemplos usted se le acuerda por ejemplo del joven Samuel él era un jovencito los hijos de Elí ¿cómo eran los hijos de Elí? Corruptos perversos pero Samuel escogió mantenerse consagrado con el Señor y no se contaminó con los hijos de Elí ¿y cómo lo exaltó Dios? poniéndolo como un profeta de Dios como un profeta grande Dios lo usó de una forma muy poderosa al profeta Samuel ¿pero por qué? porque se mantuvo consagrado ahora viene la gran pregunta ya para terminar hermanos ¿qué pasa si yo ya le fallé al Señor y he mantenido una vida impura una vida que se yo apartada del Señor déjeme decirle que el Señor lo llama también al arrepentimiento un joven un joven de 13 14 15 años de edad es un joven que ya está apto para presentarse y dar cuenta delante del Señor en aquel día muy importante jóvenes que ven acá dice la escritura que nosotros vengamos al Señor aún en los momentos que le hemos fallado y nos pongamos a cuenta con Él Dios nos perdona ¿saben? Dios nos perdona póngase de pie en esta tarde el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado si hay en esta tarde jóvenes que están luchando con pensamientos adicciones que se yo cualquier situación que puede estar pasando déjeme decirle que el Señor le puede ayudar el Señor no está aquí para buscarle Él está aquí para ayudarle para decirle si puede salir de esa situación que está pasando ahí no te encuentras cierra tus ojos un momento mientras adoramos al Señor si tú quieres pasar al altar o quedarte ahí a orar a hablar con el Señor hazlo en ese lugar Dios se va a glorificar en una forma en una manera muy grande y poderosa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús